Esta mañana decenas de periodistas y comunicadores se reunieron en la rotonda del periodista en Managua para exigir que se respete la libertad de prensa y de expresión y en respaldo y solidaridad con todos los periodistas que han sido agredidos y asesinados en más de tres meses de protestas contra el gobierno, que han dejado varios centenares de muertos. Veamos las imágenes de este plantón y lo que dijeron algunos periodistas a mi colega Maynor Salazar. ¡Viva los periodistas! ¡Viva la libertad de prensa! 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 ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad de prensa! Como medio de comunicación Acción 10, yo como parte del equipo, no estoy de acuerdo con esto que está pasando. En primer lugar, hay unas violaciones de derechos, principalmente el derecho de informar, que nosotros tenemos y porque es algo, es una demanda de la población, que tenemos que informarles las cosas claras como están pasando y simplemente pedimos y lo que demandamos es respeto, eso es todo. En Nindirí, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Tal vez si nos resumís un poco para la audiencia esta noche. En Nindirí, nosotros llegamos al pueblo y había un enfrentamiento, pues, policía y las personas, pues, que estaban los autoconvocados, que estaban en el enfrentamiento, pero la policía tomó el control y quedamos, pues, como les digo. Logró replegar al pueblo, a la ciudadanía que estaba protestando ahí y solamente quedamos nosotros. Y la policía, pues, me identifiqué como medio de comunicación, pero fue como un percance de descontrol por parte de ellos, porque yo tenía que respetar a los medios de comunicación, porque en todos lados, pues, como les digo, los medios de comunicación están en una línea neutral, ni de un lado ni del otro, porque nuestro trabajo al fin y al cabo es siempre informar. Ahora, Acción ha sido bastante agredido, vimos lo que pasó ayer con Roberto, o sea, ustedes están siendo blancos prácticamente más seguidos de parte de los paramilitares, de la policía. Yo creo que como en toda carrera, como todo lo que pasa, siempre, todo competidor, en toda carrera, donde se propone llegar con el campeón. Nosotros somos las personas que tenemos más alcance, pues, como medio de comunicación, Acción 10. Y aparte, nosotros, ellos creo que ellos saben de que nosotros no somos políticos, pues. Nosotros no tiramos un discurso político pagado, como ellos dicen. Nosotros simplemente informamos lo que está sucediendo, no podemos mentir. Porque como medio de comunicación, somos un medio televisivo, nosotros informamos conforme a lo que nosotros grabamos. Las imágenes hablan por sí solas. Álvaro, vos a inicio de toda esta crisis fuiste agredido por la Policía Nacional y vemos que las agresiones para los medios de comunicación, para los periodistas, han aumentado. El gobierno está criminalizando la labor de informar. Este gobierno se ha enfrascado en bloquear la labor de los periodistas, en criminalizar a los periodistas e incluso, yo lo tengo que decir, el 21 de abril, cuando a mí me echan preso y me suben en una patrulla, el nivel de agresión, de violencia, no fue tanto. Como ya pasó ayer con el colega Roberto Collado, corresponsal del Canal 10 en Granada, al quien, además de echarlo preso, también le causaron serias lesiones en su cabeza, en el cuerpo y la acción cometida, además, por grupos delincuenciales armados y encapuchados desde el Estado. Es decir, la criminalización y las agresiones son cada día más violentas. Si lo vemos, en los últimos tres meses, pues al inicio, todavía nosotros podíamos entrar a cubrir cuando estaba ocurriendo un enfrentamiento entre policías y pobladores. Ahora ya es impensable poder acceder y poder ir a documentar eso que está ocurriendo. Los periodistas simplemente hacemos nuestra labor y el Estado está tratando de obstaculizarla a costa de lo que sea para que la gente no vea lo que están haciendo en las distintas comunidades. ¿Cuál debería ser la exigencia al gobierno del presidente Daniel Ortega? Además de frenar la violencia contra la población, a los periodistas, ¿cuál debería ser ese llamado? Este gobierno tiene que entender que ya es imposible tapar la realidad, que no solamente los periodistas, sino también los ciudadanos lo están haciendo con sus teléfonos celulares y están denunciando. Y tiene que, además, entender que el mundo lo está viendo, que el mundo tiene los ojos puestos sobre Nicaragua en términos de violación a derechos humanos, que también incluyen las violaciones al ejercicio de la libertad de información y de expresión de los periodistas. Que nosotros, la Constitución está, porque desde antes que llegar a este régimen, al poder, en la Constitución está establecido el derecho de los ciudadanos, de los nicaragüenses, que todos somos nicaragüenses, y particularmente de los medios de comunicación y de los periodistas a hacer nuestro trabajo. Cualquier intento de bloquearlo es otro abuso más de este régimen y que no olvide que el mundo lo está viendo, que las sanciones que vienen de otros países o de organismos internacionales no son gratuitas, que son acciones por las violaciones reiteradas a los derechos fundamentales de los nicaragüenses e incluye, es el derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión. Leticia, vos has vivido en carne propia la represión de parte de las fuerzas policiales y paramilitares. ¿Está indefenso el periodismo nicaragüense? Sí, totalmente, porque hoy por hoy yo, Leticia, no me siento tranquila cuando ando en algún lugar público, siento que me pueden perseguir, que me pueden hostigar, incluso cuando salgo del trabajo y voy para mi casa, tengo que estar pendiente de que nadie me venga siguiendo, porque ya en dos ocasiones he observado que sí nos han perseguido, el vehículo en el que me movilizo para mi casa, entonces sí siento que no hay protección y que actualmente no podemos ejercer nuestra labor como periodistas porque estamos en riesgo. ¿Creemos que esta es una persecución a ciertos medios de comunicación o es generalizada? Pienso que es a ciertos medios de comunicación que están publicando o haciendo o mostrando la verdad que ocurre en nuestro país. A otros medios no se les persigue como a nosotros. Y creo que cada vez más los periodistas debemos demostrar que estamos unidos y que no nos pueden perseguir y que no nos pueden criminalizar, porque cuando eso ocurra, te está demostrando que ya a cualquier ciudadano nicaragüense le puede pasar lo mismo. Persecución. Imagínate que nosotros no gritan que somos terroristas, nosotros no somos terroristas por andar un micrófono, no sabemos disparar un arma, entonces no podemos ser calificados como terroristas. José Abraham, en todos los años que tenés vos de experiencia, el periodismo había sido tan golpeado como lo es ahora por el régimen del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fíjate que es sorprendente porque nosotros comenzamos a hacer periodismo desde los 90 y en los 90 era una situación en que había cosas accidentales. Incluso recuerdo que los gobiernos estos daban la cara a los medios de comunicación y había un cruce, pero nunca jamás rebulló a la prensa, nunca jamás atacaron a la prensa nacional y ahora es tan preocupante que este gobierno, su funcionario, y una situación que divide aún más este gremio, si este gremio estaba dividido ahora lo divide aún más, lo polariza aún más. Hay periodistas que se hacen decir oficialistas de izquierda que atacan a los periodistas que ellos seudo llaman de derecha o autoconvocados o medios que patrocinan los movimientos sociales. Es una situación bien preocupante, que no da miedo, morimos en cualquier lugar, nacimos para esto, el doctor, el médico, se forjó, se educó para asistir a un pueblo social, nosotros nos educamos para no ser indiferentes con las luchas sociales. Le duela a quien le duela. Miramos como un civil sin camisa, encapuchado con su misma camiseta que se la quitó y lleva encañonado cobardemente a un periodista que no está armado, que no está haciendo ninguna situación que altere el orden público. Es una situación condenable desde todo punto de vista. El mayor problema que tenemos los periodistas en este momento es que no hay autoridad. O sea, vos vas a la policía y la policía es la que está reprimiendo. Vas a la policía y la policía es la que está deteniendo ilegalmente. Vas a la policía y la que está secuestrando. Entonces, es decir, estamos realmente en un contexto en el que estamos realmente indefensos a nivel local. ¿Qué es lo que nos queda? Hacer la denuncia, hacer este tipo de actividades, porque es la única forma en la que nos vamos a acuerpar a nivel local, denuncia local. y también corresponde recurrir a organismos internacionales. La CIDH está por acá, están las Naciones Unidas, pero creo que también las manifestaciones que nos puedan ayudar para que esto sea un eco a nivel internacional es importante. aquí estamos realmente a la buena de Dios, hermano. Si a vos te quieren detener cuando termine el plantón, vas de viaje. Si a mí me quieren detener y me quieren inventar que soy terrorista mediático, voy de viaje. Al muchacho de Granada lo detienen, lo golpean y lo sueltan. A Paco Espinosa, en el norte no sabemos qué pasó con él. Hay un proceso en el que se busca emedrentar al periodismo para que la prensa libre piense si va a ejercer o no su trabajo. Yo creo que ante esa amenaza lo único que nos queda es primero mantenernos firmes, unidos como gremio. Hacer este tipo de actividades y seguir denunciando, pero también recurrir a los organismos internacionales para que de alguna manera haya constancia y se busque algún apoyo para los periodistas locales. Encontraríamos que la mejor defensa también es la población. Porque el periodismo en Nicaragua nunca haya enfrentado tanto riesgo. Lo puedo compartir. El CENIC tiene 28 años de promover la defensa de los derechos humanos y conocemos cómo han sido ustedes sometidos el periodismo en el país y nunca como ahora. Si todo el país sufre de una dictadura sangrienta, en particular el ataque a ustedes del periodismo tiene una trascendencia estratégica para el régimen. Porque sabe que por ahí va canalizándose la historia la verdad de los hechos porque es lo que incluso el tirano está priorizando a nivel internacional ir a exhibir su cuento la mentira porque sabe que aquí esa batalla de opinión pública la ha perdido. Entonces yo insisto si se mantienen contando la verdad contando narrando lo que el pueblo ha sufrido pegado con el pueblo la población debería también regresarle a ustedes el cariño la solidaridad el amparo que también se merecen porque no lo podemos recibir del Estado. Señor, señora no sea indiferente están cerrando medio de la cara de la gente ¡Viva la libertad de presión! ¡Viva! ¡Viva el pueblo ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!